Bueno, Bárbara, se cayó el papelito, se está levantando. Oiga, Thalía está de estreno y en el lanzamiento de su disco nos revela por qué no habla ni por teléfono con su hermana, Laura Zapata. Qué extraño. Bueno, también nos habla de su maternidad y de su relación actual con Tomi Motora. Danida Polanco conversó con ella hace poquito, así que nos cuenta desde la Gran Manzana. Adelante, Danida. Todo este tiempo he tenido que... Thalía vuelve a la carga como cantante y nos presenta su nuevo material discográfico. Aquí tenemos conciertos, línea de ropa, publicaciones. Una carrera intensa, ¿verdad? Una agenda apretadísima, una carrera llena de logros, de felicidad, del amor de su público. Y este es mi nuevo bebé, el 11, el disco número 11 de mi carrera, El Sexto Sentido. Por supuesto, Thalía, con tantos éxitos también viene la polémica. Y tu hermana, Laura Zapata, asegura que ni siquiera tiene tu número de teléfono y que no hay comunicación. ¿Qué tienes que decir? Yo realmente, pues, sé que mi hermana va a ir a hacer su obra en México. Y me da mucho gusto porque es un proyecto de una persona a la cual yo amo, ¿no? A todas mis hermanas las amo por igual. No hay ninguna diferencia en lo absoluto. Y, pues, si este es su proyecto y si ella quiere repetir su tragedia cada noche en el teatro y si tiene ese valor de hacerlo, pues, tiene todo mi apoyo y mi cariño, ¿no? ¿Piensas asistir a la obra? Si me invita y si no estoy yo viajando por aquí o por allá, con mucho gusto estaré por ahí. Pero, ¿por qué no le pegas una llamada? Nos hemos tratado de comunicar, no hemos podido. Se ha especulado mucho sobre tu relación con Tomi Motola. ¿Cómo va todo con él? Increíblemente bien, ¿no? Estoy en mi plenitud como mujer, como persona, como artista, como mujer de negocios. Estoy en un momento de mucho balance, de mucha fuerza, de mucha integridad. Y eso es lo que estoy dando. ¿Vislumbras tener hijos? Sí, claro que sí, en un futuro. Quiero dar uno o dos añitos por ahí. Tu sobrina, Camila Sodi, ha entrado de lleno en lo que es el mundo de las telenovelas. Tú fuiste la reina. ¿Qué tienes que decir sobre su futuro? Me encanta que ella lo haga y que sola, esto es muy importante, haya conseguido, ¿no?, su participación y empezar su carrera, ¿no? Se me hace increíble que tenga, pues, esas ganas y ese carisma de seguirlo haciendo. Después de un billboard, señores, en Times Square, ¿qué le falta por hacer a Thalía? Todo. Hay miles y miles de proyectos. Eso fue una sorpresa enorme que mi compañía disquera me tenía, ¿no? Y de pronto, pues, mi marido y yo salimos de cenar y me dice, ay, vamos a Times Square, vamos a ver, que no sé qué. Y yo, qué raro, nunca vamos a Times Square después de cenar, fuimos. Y de pronto me dice, ay, bájate, vamos a ver, vamos a caminar en Times Square ahorita en la noche, qué raro. Y de pronto me dice, ¿qué mujer? ¿Quién es esa mujer que está ahí? Tengo que conocerla. Entonces volteo y era mi espectacular. Empecé a gritar en la calle. Thalía, te deseamos lo mejor, que sigas cosechando éxitos y que proyectes esa paz que tienes. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Aquí está mi sexto sentido para todos ustedes. Me agregó también que está concentrada en este lanzamiento Fernando y que quiere evitar los escándalos. Tú sabes que es muy difícil. Como artista puedes evitarlo.